Hola a todos, soy Aurora Grimm, la Simmer Oficial número 1 y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conozcan, este es un canal de Carlos Sims en donde subo retos, tutoriales, gameplays, etc. Y en esta ocasión les traigo un nuevo capítulo del Imperio Criminal. Hace rato que no jugábamos en este reto, especialmente porque he estado muy sobrecargada con todo, pero vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces el hijo mayor de la pareja, Adrián, ya es un niño, entonces es alegría. Como podrán ver, todo el mundo está muy mal, pero creo que ya estaremos algo más calmados porque ahora tenemos dos baños que se pueden compartir. También estamos cumpliendo algunos objetivos porque se supone que cada hijo que él tenga y que vive en la unidad doméstica, tiene que tener su propia habitación. Entonces es aquí construir una habitación pequeñita. Para Adrián, de momento es bastante básica, de hecho creo que la va a ser aún más pequeña de lo que ya es, pero creo que está bastante bien. Podría ser peor, probablemente nos endeudemos mucho, pero bueno, también tenemos este año que también voy a ser más pequeño porque ahora que lo pienses es demasiado largo, pero considerando todos los hechos, la verdad estamos bien en cuanto al objetivo general. Entonces sí, podrán haber notado que perdimos algunas plantas. Esto es normal, entonces sí. Y bueno, resumen, él está mal, pero puede ir al baño. Este año es súper barato, entonces me imagino que se va a arruinar muy rápido, pero al menos tendremos un pase. ¡Rayos! La puerta, la puerta se le vino. Vale, voy a volver a poner la puerta. No, no estoy segura cuál puerta es esta. No sé, ¿qué puerta he estado poniendo? Oye, he estado poniendo las caras además, debería, debería economizar, ya que, pero bueno, aquí estamos con puertas y todo bien. Entonces, estamos bien. De momento estamos bien, técnicamente hablando. Vale, a ver, tú. Él está mal en todo, pero la verdad, lo que más me preocupa es la comida. Entonces, coja un trozo antes de ponerse a hacer el berrinche. Vale. Ok, Niel, les vamos a perder. Es fácil de recuperar. Solamente gasta el dinero aquí. Vale, entonces quiero que te des una, darse una ducha. El padre, ¿qué tal está? Vale, el padre está mal, pero lo más urgente es ir a comer. Entonces lo pondré a comer y después puede dormir un rato. Tienes que coma. Aquí. Y a ver, tú ya estás bien. El hijo. Que, que es de duerma. No importa. Ella. Ella está mal en todo. Y cuando digo en todo, me refiero a literalmente en todo, ¿vale? A que use esto. Y después, que cuida al bebé, supongo. ¿Tú? Pero tú, tú vete a dormir. Sinceramente. Sinceramente no es tan importante. ¿Tú qué tal estás? Vale. Puedes darte una ducha más tarde. Mientras tanto, come algo. Coger un trozo. Vale. ¿Tú tenías hambre? Vale. Puedes coger un trozo. Ya, ya creo que tengo esto bajo control. Creo que tengo esto bajo control por primera vez en como tres capítulos. En serio, estaré súper feliz si me dicen que lo tengo bajo control. Muy feliz. Será como uno de los mejores momentos de mi vida. Si tengo esa parte bajo control, eso significará que lo logré. En serio, lo logré. Eso sería increíble. Oye, le dije que usara el baño, ¿no? Le dije que lo usara. Tú, deja de tener aplicación. Estos sims tienen cosas automáticas cuando les conviene y cuando no, no importa. Y es muy molesto. Muy muy molesto. A ver, usa el orinal. Tú, ¿qué te pasa? Vale. Cambiar el español. Te dije que lo hicieras. Vale. Entonces, estás bien. Vete a dormir. ¿Cómo? Realmente no me importa que comas. Simplemente vete a dormir. Estás muy lejos de poder morirte hambre. Entonces, no importa. Vale. Hay un festival. Realmente no vamos a ir al festival. Quiero tener la situación bajo control antes de ir al festival. Además, ustedes dos hay que casarse. Entonces, tengo que organizar eso también. Vale. Él, ¿qué tal? Vale. Sigo usando el orinal. ¿Tú bien? Después puedes dormir. Claro, sin sana ir a dormir. Esa tú ella, al parecer. Ok. Como siempre. Como siempre, estás sola. Vale. ¿Puedes charlar con él? ¿Eso tal vez se te ayude? ¿Si charla con él? Y tal vez usted hay que ir al trabajo dentro de un rato. Entonces, bueno. Estaría la cosa ahí. El bebé tiene sueño. Vale. ¿Tal vez deberías darle el liberón? No podemos ir a la residencia actual. Vale. A ver. Mecer. Hablar. A ver. Pues a lo mejor. A lo mejor en todo esto. Tal vez. Debe haber algo positivo en algún lado. No. No lo veo. Pero vamos. Tenemos tres bebés. Si nos centramos bien. Podríamos lograrlo. El día que ir a trabajar. No. No puede faltar el trabajo. No puede faltar el trabajo. Porque es como lo único que hace de momento. Y tiene que hacer. Tiene que comentar su habilidad de pillería. Vale. ¿Tú? No. No puede. ¿Tú qué tal? Tu versión está muy mal. Y cuando digo mal. Me refiero a mal. Vale. Puedes coger un trozo. Creo que eso estará bien. Y tú despiérdate. Todas las maneras te haces escuela. Entonces no quiero que tu horario esté tan mal. Bueno. Pasado mañana. Pero igual tenemos que adaptarte a un cierto horario. ¿En serio? Apenas ella se despierte. Voy a hacer que limpie. Quiero que limpies todos los platos de la casa. Y cuando digo todos. Me refiero a todos. Tú. Tú solamente ponte a jugar. Tienes juguetes. Úsalos. Vale. Esas son muchas cosas que tienes que limpiar. Vale. Tú puedes darte una ducha. A ver. Darte una ducha. Tu padre. ¿Cómo está ganando dinero? La verdad me te damos demasiado poco. En serio. En serio. Nos estafan muy feo con el trabajo. Pero bueno. Ya ni modo. ¿Tú qué tal? Vale. Puedes tocar música. A ver. Estás tensa. Porque no te dejo tocar música. Pero no puedes tocar música. Porque estás muy tensa. Estás de broma. ¿Verdad? Te juro que ella está de broma. Vale. Pues ya nada. Solamente tendrás que jugar un juego. Jugar el log. Aquí. Espero que las facturas no estén muy caras. Porque si no. Estamos mal. No, no. Ah, no. Espera. Tú no te vas a poner a leer ningún libro. Tienes que cocinar algo. Tienes que cocinar algo como para literalmente todo el mundo en esta casa. Entonces más te vale poner teada. Es cocinar. Vale. ¿Tú qué tal estás? Tú ya estás bien. Solamente quiero que uses esto y después darle un baño de brujas a Julian. ¿Qué opinas de eso? Vale. ¿Él qué tal está? Sigue teniendo hambre. Pero ¿por qué no se terminó su pastel? Como hubiera sido más fácil se hubiera terminado el pastel. Sinceramente. Entonces, ¿él qué tal? Bien. Sigue bien. ¿Él ya qué tal? Está mejor. Uh-huh. ¿Ya preparó una comida excelente? Uh-huh. Eso es en serio. Estamos bien. Ese es un gran progreso. No. Deja de querer leer libros. A ver si come algo. Vale. ¿Él qué tal? Él tiene hambre. Vale. Después de esto puedes coger uno. Y esto. Bótalo en la caneta. Tenemos como tres. Tres diferentes que puedes coger. Va a ver. Se dice ración, por favor. Vale. Casi no ganamos nada como de costumbre. No es nada diferente a lo que ya estamos acostumbrados. Solamente aumentamos la diversión súper rápido. Como no tenemos demasiado tiempo de todo eso. Y que la otra no nos vea. Porque no creo que él... Se supone que a él en plan no le importa. Pero son los sims. Es bastante impredecible. Vale. Tú. Vale. Te sueño. Eso es fácil de reparar. Duerme. Tú. Tú. Puedes jugar con las muñecas. Tú. Ya casi terminaste de comer. No. Comer. Después se preguntan por qué los sims tienen hambre. Vale. Te sé cuidarlo. Por favor. Dale pañal. Dale de comer o algo. Tú. Terminaste de comer. Todo bien. Betador. Ok. No. A ver. Usarle orinar. Y por favor. Betador. Mire. Vale. ¿Qué tal estás tú? Ok. Leer. Si donde la ti es bien. ¿Tú qué tal? También tienes que comer. Vale. Todo el mundo sirve de una ración. A ver. Usar. Esto que es el inodoro. Bien. También comer. Sirve de una ración. Wow. Ya llegamos al invierno. Vale. Eso es útil. Tú. ¿Qué te dije sobre cambiar el pañal? Te juro que a ellas es muy inútil. Ni siquiera sé por qué la tenemos realmente. Es como está ahí. Porque era obligatorio para el reto. Pero es la que menos contribuye a solo por tener un hijo. Y ya. Como. Y tú vete a dormir. No importa si tus padres no te hablan. Como. Vete a dormir. No importa. ¿Y qué tiene ahora el bebé? En serio. Será muy útil. Si esto fuera como los Sims 3. En donde realmente podías ver. Ya sabes. Lo que querían los bebés. Pero no. Aquí es como. Adivina el azar. ¿Qué quiere el bebé? Yay. Si estás mal. Estás mal. Es súper molesto. Vete a dormir. Por favor. Vale. Ella está bien. ¿Tú qué tal? Tú estás perfecta. Como. Nesto. Haz como un cuadro. O algo. Que eso es lo que da más dinero. Pero en todo este lugar. Tú. Estás. Vete a dormir. Supongo. Como toca aplicarle sentido común a este juego. Y los Sims no tienen sentido común. Entonces es bastante complicado aplicarle sentido común. A ver. Por favor. Sírvete una ración. Yo voy a un nivel 7 de pintura. Ya estamos bien. Estamos. Estamos aumentando. Realmente ser pintor en los Sims es como la cosa más económica que jamás tendrás. Es que es perfecto. ¿Cuál es la seguridad? A ver. Tienes que reaccionarte con tu hijo 7 veces. Vale. Se me olvidó totalmente que ella tenía ese objetivo de gran familia feliz. Sinceramente. Vale. Ser amiga de 3 de tus hijos. ¿Tienes que tener 3? Ah. Tener 4 nietos. Tener una abuela. Vale. Esto será complicado. No creo que vayamos a cumplirlo. Quiero decir. Quiere tener 3 hijos. Apenas estoy lidiando con estos. ¿Será que si tenemos hijos con mucha diferencia importará para este reto a largo plazo? Porque en lo personal no creo. Y no va a importar. Pero creo que al resto de la gente sí. Entonces tocará charlar eso. Puedes charlar con él. A ver. Hay mucha gente con la que puedes hablar en este lugar. Sinceramente. Sí. Podemos salir. Salgamos al aire libre. Eso estará cool. Porque sinceramente con los 3 niños en casa. A pesar de que uno ya esté medio controlado. Es bastante caótico. Y tenemos 2 baños para como 5 sims. Tienen que usarlo. Es bastante ridículo este paso. Entonces. Necesitamos algo de relajación. Entonces al parque será. Como ya saben. Me he dado cuenta que las fantasmas de carga ocupan gran parte del capítulo. Entonces no sé. ¿Qué pesar? Ok. Dominic. Dominic quiere estar así. ¿Vale? No hay aire en aire nada. Pero en serio. Creo que la tenemos bajo control. ¿Saben lo feliz que estoy? Por tener esto bajo control. Es como uno de los mejores días de mi vida. Solamente por tener esto bajo control. En serio. Que no se note mi cara de felicidad. ¿Cómo? Esto no es nada. Para mí esto está. Esto es increíble. En serio. En serio. Que aún no supero. Que. No. No me hayan amasado. Con matar de hambre a alguien. Algo así. Estoy súper feliz por ese hecho. En serio. Wow. Y miren cuánto dinero tenemos. Estamos gastando ese dinero. En acero. No sé. En hacer algo. Tenemos. Podemos cambiar la habitación. Podemos añadir una habitación nueva. Con ese dinero. Creo que voy a añadir una habitación nueva. Porque es como. Lo que necesitamos. Para cuando. A quien. Para cuando Julian crezca. Necesitaremos eso. Entonces vamos a tener eso bajo control. Después. Realmente estoy feliz por eso. Y como dije. En esta partida. Quítelo en la huella ecológica. Porque simplemente. No me funcionaba demasiado bien. Y como no me funcionaba. Me refiero a que no cuadraba con la historia. ¿Saben? Es que. No sé. A poner caras graciosas. Eso debería aumentar. Rápido. Su interacción social. Porque. Su interacción social. Baja súper rápido. Entonces no podemos arriesgarnos demasiado. A ver. Alegrar día. Ay. Cierto. Tenemos que conseguir la planta acá. La verdad lo puse como objetivo. Digamos. Opcional. Porque simplemente. No tenemos demasiado tiempo. Para hacer nada de esto. Pero. Tal vez después. Podríamos pensarlo. Entonces sí. Tenemos que ir a ver. Cuántos son los peces. Y ella es la mejor sim. Para el trabajo. Entonces sí. Vamos a encargarnos de eso. Y hablando de eso. Quiero ver. Qué tanto hemos jugado. Con esta familia. Porque me parece que bastante. Sí. Ya casi se convierten adultos. Vale. ¿Podemos decir. Que teniendo un hijo. Dentro de siete días. Tendría sentido. ¿Cómo? Porque Maggie y su hermano. Pues son gemelos. Entonces tienen como la misma edad. Y todo. Tendría sentido. Para mí. Para mí. Tendría sentido. Es bastante raro. La verdad. Pero. Así funciona este reto. Y este reto. Es súper raro. Y la verdad. Era. Lo elegí. Porque era un reto corto. Que sabía que podía ser. Al mismo tiempo. Que unos retos. O algunas cosas de expansión. Pero creo que. Ahora mismo. Estoy considerando. Semanas sí. Semanas no. Hacer esto. Y no estoy ver. Y saben. Como esta semana. Toca este reto. Pero para la próxima semana. Toca otro reto. Etcétera. Como. Pero. No estoy segura. Que decir. Sobre eso. Ah. Y por cierto. Estoy haciendo como. Quiero ver algo. Con respecto. Al canal. Como estoy haciendo análisis. De cuánto. Se quedan viendo mis videos. ¿Saben? Y sé que las estadísticas de YouTube. Ayudan bastante. A ver ese tipo de cosas. Pero quiero. Saber algo específico. Porque por ejemplo. Las estadísticas de YouTube. Se arruinan bastante. Si alguien se queda como. 10 segundos. Y otra persona se queda 10 minutos. Arruinará totalmente las estadísticas. Y no poder verlo realmente. Entonces. Quiero que los que hayan llegado hasta aquí. Que es casi el final del capítulo. Me dejen en los comentarios. Me dejen en los comentarios. Como planta vaca. Como la palabra planta vaca. O con cualquier cosa que ustedes quieran decir. Solamente la palabra planta vaca. Si están llegando hasta esta parte del video. Solamente para que sepa. Si alguien realmente le interesa esta serie. Porque. Según las estadísticas de YouTube. Todo el mundo la odia. Solamente digo. No yo. Las estadísticas de YouTube. Entonces. ¿Saben? Si ustedes tienen algo que decir al respecto. Pues. Ahora es el momento. Y bueno. Realmente con eso dicho. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos para la próxima. Adiós.